El 8 se entrega a la G2 Takedown, SMG. Ellos tienen que saber cómo aprender de sus ganas. El más importante es ser caliente, incluso cuando estás perdiendo, y confierta en todo tu equipo, y todo será bien. Nosotros somos una familia, porque hacemos todo juntos. Prue, espero que ustedes jueguen su mejor, para que nos den un buen jugador. Porque sé de lo que está hecho mi equipo, sé que tiene mucho más para demostrar, y cada una quiere luchar por eso. SMG, good luck. Hemos tenido algunos luchas, el año todo fue bastante difícil para mí. Mi equipo siempre me apoyó, nunca me dejó bajar. Este es otro desafío para nosotros. Estoy muy confiante, estoy muy feliz, y creo que estamos conseguiendo mostrar poco a poco para lo que realmente vio. Creo que todo lo que tenemos que hacer es jugar nuestro propio juego y jugar juntos, porque no podemos jugar como equipo contra la Shopify. No creo que tenemos dificultad contra el equipo de NL o de Europa. Ellos tienen mucha mira, pero tenemos más. Estoy confiante de tomar el equipo de NL. Creo que somos mejores, y será más fácil. Espero que ustedes denan el mejor de ustedes, porque vamos a dar nuestro. Creo que nuestra equipo está mucho más preparada. Honestamente, no creo que esto es 100% de nuestro poder. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. En la primera vez, no te preocupes. Ya te preocupes. No te preocupes. Mi equipo, todo el equipo, todo el jugador, ya lo a todo. Así que es difícil de beat. No te preocupas esta vez. No te preocupes. No te preocupes. ¿Qué te ha hecho con nosotros?